Fendedores ambulantes de varios vecindarios de Chicago exigen a las autoridades más protección policial ante la ola de asaltos violentos que enfrentan cada vez con mayor frecuencia. Lo grave es que estos delincuentes usan armas de alto poder, alto calibre y tienen verdaderamente aterrados a los comerciantes y a los vecinos. David Palomín nos tiene el reporte desde allá. Los asaltos con armas de alto alcance a trabajadores latinos en Chicago que muy temprano empiezan su jornada laboral no se detienen. Tenían unas armas grandes, unas pistolas. El robo más reciente fue a los trabajadores de esta vulcanizadora. Los delincuentes en cuestión de minutos se llevaron el vehículo de un cliente, dinero en efectivo y teléfonos celulares. Yo estoy nada más agradecido que no me dispararon, pero no está bien que estén aquí robando en el barrio. Según la policía de Chicago, minutos antes de este asalto, los mismos delincuentes robaron a una vendedora de tamales. Estos trabajadores temen por sus vidas. Pues ya ahora sales a la calle y ya no sabes, sales volteando a ver si no viene otra vez un carro, si no llegan de nuevo. Imágenes como estas, bajo la misma modalidad de robo, se repiten semana a semana. En el área donde han ocurrido estos asaltos, entre el primero de noviembre y el 29 de diciembre, de 4 a 10 de la mañana, se han reportado 32 robos con arma de fuego. Necesitamos más policías en la calle, porque se está poniendo muy mal. La situación ha llegado a tal punto que este fin de semana, decenas de vendedores ambulantes marcharon pidiendo soluciones por parte de las autoridades para poder estar seguros en sus puestos de trabajo. Muchos de los manifestantes, víctimas de varios robos, critican a la alcaldesa Lori Lifewood por no tomar cartas en el asunto. Estamos sufriendo mucha violencia y no está haciendo nada de su parte. Hasta ahorita no hemos visto que ella tenga o que haya hecho algo por nosotros. En Chicago, David Palomino, Univisión. Gracias por ver el video.